El deporte te ayuda a sentirte bien en muchos aspectos de la vida, afirmó la maestra Ilse Zavala Barbosa en la ponencia La importancia del deporte en el desarrollo integral, como parte de la participación de la preparatoria UBAC Santo Tomás en el C-Orienta Virtual 2021. ¿Qué es lo que te da el deporte? El querer siempre más, el querer ser competitivo, el querer ser disciplinado, el querer ser constante, el cuidar de tu salud, de tu cuerpo. Ilse Zavala citó a Michael Jordan con la frase, Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta y te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta y te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo. Michael Jordan. La licenciada en Cultura Física y Deporte, con maestría en Calidad de la Educación Superior, habló de cómo el deporte le ha brindado muchas oportunidades. Fue y ha sido el deporte para mí una gran bendición, una gran luz, la verdad, en mi camino, que siempre me ha aportado desde muchas oportunidades. A través del deporte pude conocer y conozco muchísimos lugares de la República, tanto el extranjero. Para finalizar, la maestra Ilse les hizo algunas recomendaciones a los chicos que están en busca de escuelas para seguir su preparación académica. Y si entre sus planes la UBAC no estaba, yo les pido que lo vuelvan a pensar una segunda vez. La UBAC es una muy buena escuela y no porque colabore con ellos, sino porque a mí me ayudó bastante en mi situación educativa y en mi situación deportiva. ¡Suscríbete al canal!